No más llantos, no más penas, hoy renazco, hoy soy nueva. Dime qué quieres hacer, no me has hecho mucho bien, he dado todo por ti y ya no importa. Y ya no importa. Ha sido un gran error mostrarte todo el dolor que me ha causado tu amor, es suficiente. Y ya no importa. No más llantos, no más penas. Hoy renazco, hoy soy nueva. Hoy soy nueva. Hoy soy nueva. Hoy soy nueva. No más llantos, no más penas, hoy soy nueva. Dime qué quieres hacer, no me has hecho mucho bien, he dado todo por ti y ya no importa. Ha sido un gran error mostrarte todo el dolor que me ha causado un amor, es suficiente. Hoy soy nueva. Hoy soy nueva. No sé, tampoco se me dejó, que te vio